Hola, bienvenidos a Amal, la tienda de las ventajas. ¿Ventajas? Sí, porque nos diferencia la variedad de promociones y descuentos que tenemos preparados semanalmente para ti. Acompáñame. Tenemos dos sedes, una ubicada en San Diego con horario de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y esta ubicada en Bañongo con horario de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche. ¡Ay! También contamos con línea blanca, línea marrón, una extensa área de muebles y colchones de excelente calidad y variedad. Entérate de todas nuestras ventajas a través de nuestras redes sociales, arroba amalproductos y en nuestra página web tiendasamal.com